Y dejamos nuestro país para irnos a China directamente a raíz de una medida que está adoptándose y que en el mundo de los influencers ha generado un revuelo a ver, Irina Sternig, ¿de qué se trata? Una polémica medida, aunque no es tan polémica, porque lo que dice el gobierno chino en un código de conducta es que si vos no acreditás tu conocimiento no vas a poder hablar de temas complejos, es decir, ni de salud, ni de nutrición, ni de derecho, a menos que tengas un título universitario. Es decir, por ejemplo, para hablar de salud en pandemia, un ciudadano chino debería ser a partir de esta modalidad, de esta medida, por lo menos médico. Así es, y no está tan mal en el marco de lo que hemos vivido en la pandemia en Argentina con la cantidad de movimientos antivacunas e influencers descontrolados diciendo cualquier cosa. Lo polémico en China es que esto forma parte de un código de conducta que incluye 31 puntos y algunos tienen que ver con la moralidad de China y la censura. Por ejemplo, le van a limitar a los influencers que tienen un poder impresionante en China el dinero que ganan con los productos. No van a poder ganar más de 1.500 dólares al día. A ver, contanos, Irina, más o menos, como hace un ratito estábamos hablando con Irina, respecto a lo que implica China en cantidad de habitantes y más allá de la situación política que atraviesa, que atraviesa, no, que tiene, claramente. ¿Qué implica en China, por ejemplo, que 2 o 3 o 4 o 20 influencers, hablábamos de un micrófono, por ejemplo, hablen de un teléfono? El resultado inmediato es que... Se llama live shopping, es shopping en tiempo real y tiene que ver más que con Instagram, por ejemplo, con la plataforma Alibaba, donde los influencers tienen un poder enorme, promocionan un producto, lo venden en instantes y quizás se llenan de dinero de manera desproporcionada. Entonces, esto es lo que quiere regular el gobierno. No solamente el contenido está prohibido hablar desmoralizadamente del gobierno chino. Está prohibido, ¿sabés lo que están limitando? La manera de maquillarte y de vestirte, porque quieren también aquí encasillarlos en la moralidad china y, entre otras restricciones, tiene que ver con que no muestren desperdicios de comida, porque también hay muchos videos y desafíos que son grandes cantidades de comida, donde se cocina un pancho enorme, por decir algo, y se tira. Bueno, eso está prohibido. Y, entre otras cosas, también está prohibido hablar de salud, de derecho, de cualquier tema complejo, si vos no sabés. Claro, bueno, esto rosa claramente, por no decir que se mete directamente de la libertad de expresión. Lo cierto es que cuando vos planteás esto y relatabas lo que ocurría aquí en la Argentina durante la pandemia con algunas influencers que tenían cero conocimiento médico, por ejemplo, planteaban no usar el barbijo, planteaban no vacunarse, planteaban, digamos, una política sanitaria muy ajena a lo que podría ser la necesidad de preservar la vida ante una pandemia, uno dice, y si lo pensamos, ¿no? Alejadísimo del tema de cortar la libertad de expresión. Claro, en este caso el gobierno es el que toma cartas, el gobierno chino, del asunto. En líneas generales debería suceder que haya, como en la Unión Europea, políticas centrales que les obliguen a las empresas tecnológicas a cumplir con normas y, por ejemplo, no permitir la desinformación. En este caso tienen libertad y hay más margen de acción. En el caso de China no, todo está controlado por el gobierno chino y los influencers, si no cumplen, tienen penas importantes. Muchas gracias, Irina.